El corcel de este valle es la paciencia, sin ella en esta jornada. El caminante no arribará a ningún lugar, ni alcanzará meta alguna. No deberá jamás desanimarse, y si por cien años se esforzará. Y aún no lograse alcanzar la belleza del amigo, no deberá titubear. En su búsqueda han ceñido sus mantos de servicio, y procuran pasar de la inconsciencia al reino del ser. No habrá atadura que los detenga, ni consejo que los haya de disuadir. No deberían jamás desanimarse, y si por cien años se esforzaran. Y aún no logras alcanzar la belleza del amigo, no deberán titubear. En este viaje, el buscador llega a una etapa, en la que ve a todas las cosas creadas. Pagar, confundidas, buscando al amigo a cada paso. Presenciar a un mundo de seres anhelantes, en busca del deseado. En este viaje, el buscador llega a una etapa, en la que ve a todas las cosas creadas. Pagar, confundidas, buscando al amigo a cada paso. Presenciar a un mundo de seres anhelantes, en busca del deseado. Presenciar a un mundo de seres anhelantes, en busca del deseado. Presenciar a un mundo de seres anhelantes. Presenciar a un mundo de seres anhelantes. Gracias.